¿Qué es el Cabildo? ¿Qué es el Cabildo? El proyecto estrella del Cabildo que ya no lo va a hacer, ahora parece que el proyecto estrella va a ser el tren, aunque hay muchas dudas por despejar. Las posibles conexiones de las paradas con los núcleos poblacionales son las que más me llaman la atención, pero sobre todo la inactividad en todos los proyectos y programas. Llevan un retraso con las inversiones de 2017, aquel gran programa que sacaron de inversiones con fondos propios del Cabildo, con fondos provenientes de otros ejercicios. Y después con el FEDECAN, el famoso FEDECAN, que tanto criticaron al gobierno de Canarias y que al final les va a salvar las inversiones a la isla de Gran Canaria. Pero como decía, una pobre ejecución en torno al 30% de la mayoría de proyectos y programas. Y entonces cuando vemos que se agota la legislatura, que parece el fantasma de las elecciones, entonces empezamos a sacarlo de siempre. El concurrido ATICC y Tenerife se lo lleva todo. Pero quien ha paralizado la isla y quien no ha tenido los pliegos de contratación a tiempo y ha tardado seis meses después del cambio de la ley, es el Cabildo de Gran Canaria. El que no ha tenido el órgano ambiental a tiempo suficiente para seguir tramitando los proyectos es el Cabildo de Gran Canaria. El que tiene dinero en las cuentas y no las usa es el Cabildo de Gran Canaria. El que tiene una baja de custo presupuestaria, incluso en los capítulos simplemente donde pasan el dinero a otras administraciones como son los ayuntamientos, es el Cabildo que la mejor de las predicciones en este ejercicio 2007 ha estado en torno a un 50%. Si ahora mismo yo les dijera cuál es la obra emblemática que ha desarrollado el Cabildo de Gran Canaria en esta legislatura, yo estoy seguro que la mayoría de los Gran Canarios no serían capaces de darlo a ningún nombre. En general todas, aquí se ha hablado de soberanía alimentaria, aquí se ha hablado de nuevas tecnologías y se ha hablado de las nuevas energías y se ha creado un nuevo organismo energético en el Cabildo, uno más, también con baja ejecución presupuestaria. Me llama mucho la atención, digo todos los planes, creo que la Consejería de Presidencia que es la encargada de haber tenido esos pliegos del órgano ambiental y tal, no está funcionando como se debiera y eso hace que se retrasen, ese malestar se empieza a notar en la mayoría de los grupos que acompañan o del grupo que acompaña al actual grupo de gobierno. En general es una parálisis de todas las áreas, es decir, nos cuentan historias y cuando preguntamos no existen. El área tecnológica, por ejemplo, que se pensaba hacer en el puerto de transporte, tampoco está. Las actuaciones en la Gran Canaria 1, en la Gran Canaria 2, en la propia Avenida Marítima, en los nudos importantes de la colección del norte con la entrada de la ciudad o de la salida del puerto, tampoco hemos avanzado nada en esta legislatura, ni creo que vayamos a avanzar de cara al futuro. Y después me llama la atención, por poner un poco de actualidad, el puerto de Agaete ha estado siempre en la lista de esos desequilibrios que tocaba al alcalde de Agaete, exigiendo al gobierno de Canaria que contratase ya esa obra. Una vez que el gobierno de Canaria pueda hacerlo, pues ahora no queremos el puerto de Agaete, ya no queremos una consulta. Es que ni ellos mismos saben lo que quieren, ni lo que buscan. Yo la verdad que me he quedado sorprendido porque era gente con experiencia en una parte y bueno, lo que me iba a una decepción y también del trato que estamos recibiendo desde los grupos de la oposición simplemente para obtener la información que necesitamos para realizar nuestro trabajo. Tardan en dar la información, te reiteran con otras preguntas porque no entienden lo que están buscando. La verdad que colaboración poca. Desde el inicio yo creo que Antonio Morales cogió un libro que se encontró encima de la mesa de presidencia y se ha enfrentado a todos los sectores, no solo al gobierno de Canarias, no ha buscado apoyo en los otros propios cabildos que han sabido unirse para reclamar cuestiones, por ejemplo, ponerse de acuerdo en cómo desarrollar el FEDECAN, este cabildo no lo ha hecho. Tampoco ha sido capaz de relacionarse con todos los municipios de la isla. Hay municipios donde el cabildo, como han tomado la decisión de ir por sí solos en el FEDECAN, no estaba de acuerdo y parece que ha intentado castigarlos, entre comillas, en esta legislatura. Con sectores como el sector empresarial han tenido muchos encontronazos también, con ONG o sectores ambientalistas también los ha habido. La participación, que era también otro adalid de este cabildo, que venían a fomentar la participación, todavía estamos esperando por el reglamento de participación ciudadana, todavía los ciudadanos no pueden participar activamente en ese reglamento. Nosotros hemos enmendado también la totalidad de ese reglamento, porque entendíamos que no era un buen reglamento, pero bueno, sigue paralizada también su aprobación en el pleno, con lo cual aquellos que venían a darnos lecciones de cómo participar, lo que quieren es controlar la participación, que es otra cosa. Bueno, solución que le ponga, porque eso va en las personas, pero ustedes recuerdan que Podemos venía a darnos lecciones morales a todos. Había llegado una nueva casta a la política que venía a enseñarnos a todos cómo comportarnos. Y a la primera de cambio se salen de su formación, se van a los no adscritos, continúan formando parte del grupo de gobierno cuando se presentaron por una formación que ya no representan, y todo eso que venían a enseñarnos ha explotado. Nueva Canarias y el SOB en la anterior legislatura, les invito a que cojan al azar cualquier acta de la anterior legislatura después de que se pudo el transfugismo de los consejeros en aquella época, porque ahora parece que son transfugas con papeles, que es una nueva categoría, y es que es más aceptable por lo visto. Pues cojan cualquier acta y verán cómo se dirigían a ellos, tanto don Carmelo Ramírez como doña Inés Jiménez, que eran portavoz y viceportavoz de Nueva Canarias, o en el Partido Socialista, Augusto Hidalgo o Carolina Daría. Cómo los machacaban, y ahora cómo miran hacia otro lado, no quieren saber nada, porque ahora lo necesitan ellos. Entonces, como ellos son los que necesitan ese apoyo, parece que entonces la situación cambia, son capaces incluso de llamarnos la atención a nosotros o de decir cosas como que, bueno, que ellos le tienen que dar explicaciones a la población. Pues bienvenidos a la nueva casta, a lo que representa la antigua casta según ellos. Bueno, yo tomé la decisión hace tiempo de no presentarme a las elecciones del Cabildo ni del Parlamento, en general, en algún tipo de proceso de elecciones, por circunstancias personales, y eso lo había comunicado a mi partido. En todo este transcurso se ha abierto la posibilidad de ir junto con Unidos por Gran Canaria de las Elecciones, y lo que se ha hasta el momento es que se ha aprobado esa unión de cara a las elecciones, que ha unido para encabezar la lista, que probablemente sea José Miguel del Grado de Laguna, el que encabeza la lista del Cabildo, que después es una lista en cremallera entre ambas formaciones políticas. También se está trabajando para unirnos con otras formaciones políticas, como la fortaleza, la que ya estamos vinculados desde hace tiempo, o también a otra formación en San Mateo, que lidera el actual alcaldesa de San Mateo, o con la alcaldesa de Mogán, etc. Y vamos a ir cerrando todo tipo de uniones que pueda fortalecer el papel de Coalición Canaria y el nacionalismo en la isla de Gran Canaria. Hay muchos años que gobiernan otras fuerzas políticas, pero sin embargo esas fuerzas políticas siempre intentan colgar a la Coalición Canaria y la problemática de todo. Y hace tiempo que no gobernamos directamente en Gran Canaria y creemos, por lo menos en las instituciones principales, que es hora de ese cambio, porque los actuales repiten clichés una y otra vez, que lo que están haciendo es dibujar a Gran Canaria en el panorama de estas islas. Bueno, yo creo que la gente ahora mismo lo que está solicitando más que otra cosa es desarrollo económico, en el caso de Gran Canaria, para la creación de empleos. Yo creo que eso es lo más importante que la gente está mirando. Y ha visto cómo se ha puesto en marcha un fondo tan importante como el Feodicán, cómo se van desbloqueando proyectos importantes en la isla de Gran Canaria. Y creo que ese es el camino. El camino es el desarrollo de esta isla, cuidando nuestro medio, evidentemente, pero haciendo una serie de actuaciones que nos mejoren en el panorama de cara al futuro. Está claro que el turismo ha llegado a cifras récord y no termina de absorber la masa de parados que tenemos en la isla de Gran Canaria y que tenemos que apostar por otros sectores, por la isla de Magí, por la agricultura, que es un sector donde podemos crecer mucho, evidentemente, y, bueno, la industria de otro sector que también nos da capacidad. Entonces, creo que hay que hacer un programa de actuación en varios sectores para promocionar y poder crecer en la isla de Gran Canaria. Y, sobre todo, buscar unos grupos de gobierno que sean capaces de trabajar con el resto de las administraciones canarias, estatales y europeas.